Para quienes vestimos el glorioso uniforme de la Marina de Guerra, cada 12 de septiembre es un día muy importante, cargado de nuestras más profundas tradiciones navales, y lo vivimos con profunda emoción. Conmemorar un aniversario más de nuestra gloriosa Armada Paraguaya y su Santa Patrona, la Virgen Estela Maris, representa para cada uno de sus componentes una inmensa alegría. Hoy nos viene a la memoria el origen de nuestra institución. Un ejemplo de bravura es el Teniente José María Fariña, destacado en la guerra contra la Triple Alianza. El Contraalmirante José Bozano, hombre destacado en el diseño de nuestros cañoneros Paraguay y Humaitá, que fueron utilizados durante la Guerra del Chaco. Hombres de nuestra historia que han sabido conducir a esta noble institución con honores y han contribuido con esfuerzo y patriotismo para defender a la nación. Siguiendo con ese legado de espíritu de lucha y valentía, hoy se destaca una Armada operativa, profesional y moderna, entrenada con eficacia y disciplina en el cumplimiento de su misión, para proteger y preservar los intereses nacionales en el ámbito fluvio marítimo. El golpe frontal al contrabando se ha acentuado en los procedimientos de las distintas áreas navales con la incautación de cargamentos de cigarrillo y toneladas de mercaderías de contrabando, desalentando la actividad ilícita, cooperando con la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando y el Ministerio Público. Siguiendo con el combate al crimen organizado en la frontera, hemos obtenido importantes resultados, sacando de circulación grandes cargamentos de marihuana y cocaína, cooperando de esta forma con las instituciones del Estado, constituidas para el efecto. Nos ha tocado reinventar nuestras funciones en tiempo de pandemia. Con un rol protagónico, hemos enfrentado en primera línea al COVID-19, combinando múltiples saberes para custodiar la integridad y la salud de todos los paraguayos, desplegando médicos, personal activo y reservas navales, con una puntual misión, salvar vidas. El espíritu solidario del marino siempre estuvo presente en las distintas dificultades que nos tocó atravesar en nuestro país. Con vocación de servicio abnegado, hemos afrontado inundaciones, incendios, epidemias y situaciones de vulnerabilidad de nuestros compatriotas, cooperando intensamente con diferentes instituciones del Estado y dispuestos a salvaguardar a las poblaciones más golpeadas. Un hecho histórico para el Paraguay y para el empoderamiento de la mujer en la región fue la designación de la primera mujer comandante de un buque. Con mucho orgullo, la Armada Paraguaya ha destacado el rol de la mujer paraguaya, enalteciendo en ellas las mismas cualidades para estar al frente de un timón, con la misma vocación de servicio que los hombres. La incorporación de la primera mujer buzo táctico del Paraguay resalta el coraje y la valentía de la mujer paraguaya y representa otro hito histórico relevante en el empoderamiento de la mujer en nuestro país. La renovación y mejoramiento de nuestras infraestructuras fueron constantes en estos últimos tiempos. La modernización del cañonero Paraguay, que luego de 51 años volvió a navegar, asignándose como buque insignia de la flota de guerra y buque escuela de la Armada Paraguaya. La incorporación de la nueva flota de vehículos, la dotación de recursos y equipamientos importantes, optimizaron la tarea diaria en el buen cumplimiento de la misión naval. La formación integral y la especialización permanente han mantenido la exigencia de una excelente preparación para el ejercicio profesional en las diferentes unidades donde fueron asignados, desempeñando con elevado nivel de calidad las acciones encomendadas. Hoy es un gran día para reconocer y homenajear a hombres y mujeres que honran a la institución con su trabajo incansable, prevaleciendo la valentía y fiel sentido del cumplimiento del deber, con profesionalismo y lealtad, representando con honor a las Fuerzas Armadas de la Nación. Que nuestra Santa Patrona, la Virgen Estela Mares, llene de bendiciones a la gran familia naval y guíe a los destinos venturosos de nuestra querida Armada Paraguaya.